Hola, bienvenidos a otro video de AmigosIngleses.com ¿Cómo estás Isabel? Estoy muy bien, ¿y tú? Estoy bien, gracias. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a enseñar algunos errores comunes. Sí. Vamos a empezar. Número 1. Philip has eyes blues. Philip has eyes blues. No es correcto. Tienes que decir Philip has blue eyes. ¿Por qué? Porque en inglés el adjetivo siempre va adelante del nombre. Y en español va detrás. Sí. Y además el adjetivo nunca cambia. Siempre se mantiene singular. No se puede decir blues eyes. Siempre singular. Yeah. Blue eyes. Muy bien. Número 2. I move to London for to improve my English. Para mejorar mi inglés. For to improve. No es correcto. Tienes que decir to improve. ¿Y por qué? Porque se usa to cuando quieres dar una razón por una acción. Entonces puedes decir estoy aquí to improve my English. O I'm learning English to get a promotion. Pero for, el preposition for, se usa como cuando quieres expresar para qué sirve algo. Por ejemplo, una pastilla. This pill is for headaches. Por ejemplo. Ajá. ¿Ok? Ok. Number 3. My sister has a new work. My sister has a new work. No es correcto. Tienes que decir, my sister has a new job. ¿Y por qué? Es porque work normalmente se usa como un verbo. Por ejemplo, I work for amigos ingleses. Pero si se usa como un nombre, es incontable. Por ejemplo, tengo mucho trabajo esta tarde. No puedo salir. I have a lot of work to do this evening, so I can't go out. Entonces, por eso en este caso, se tiene que utilizar job. Sí. Muy bien. Ok. Ok. Número 4. I haven't a car. I haven't a car. No es correcto. Tienes que decir, I don't have a car. Y la razón es porque no se puede contraer el verbo have cuando estás usándolo como tener. No se puede contraer. Pero si estás usando have como haber, sí se puede contraer. Entonces, puedes decir, por ejemplo, I haven't been to Cambridge. No he estado en Cambridge. But you can't say, I haven't a brother, or I haven't a car. Tienes que decir, I don't have a car. Good. Ok. Ok. And the last one, number 5. Can you borrow me a pen? Can you borrow me a pen? Tienes que decir, can you lend me? Can you lend me a pen? Yeah. Or can I borrow a pen? Lend, borrow. Lend, borrow. Very simple. Ok. Muy bien. Entonces, esperamos que hayamos ayudado con este video. Si te ha gustado este video, puedes ver más, si te suscribes. Si te suscribes. Si te suscribes. Suscribiros a amigos ingleses para poder ver muchos más videos. Si, y vamos a hacer más videos así, con errores y con gramática, vocabulario, pronunciación. Entonces, don't make these mistakes again, ok? No hagas estos errores. Don't make these mistakes. Ok. So, see you soon. See you soon. Bye bye. 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 Gracias.